Querida audiencia, otro capítulo más de Cuida tu Salud. Un espacio en el que contamos con la asesoría, las respuestas de expertos sobre nuestra salud. El tema de hoy me apasiona y me fascina. Y me apasiona y me fascina porque yo soy deportista. Y recientemente entré a un programa de nutrición deportiva. Y hoy nos van a responder un nutricionista de la Fundación Santa Fe de Bogotá y un triatleta. Muchas preguntas que muchos de nosotros tenemos frente a. ¿Qué tanto mejora nuestro rendimiento deportivo cuando tenemos una buena alimentación? El sueño, el descanso, la energía durante el día. Son preguntas que nos estamos empezando a hacer cada vez con más frecuencia. Porque la nutrición, ligado al rendimiento deportivo, están cada vez más conexos. Y la gente le está parando muchísima más atención a eso. Mi nombre es Diego Santos y hoy nos acompañan dos personas para hablar sobre nutrición y actividad física. Está con nosotros Joan Pérez, quien es nutricionista de deporte y hábitos de vida saludable de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y Sergio Preciado, quien es triatleta. Joan y Sergio, bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchas gracias. Muchas gracias Diego. Bienvenido Sergio también. Gracias Joan. Bueno, entonces para explicarles un poquito la dinámica, aquí tenemos una serie de preguntas. Preguntas que formulamos nosotros de lo que hemos investigado. Preguntas que vienen de la audiencia y también preguntas de la Fundación Santa Fe de Bogotá para este tema que claramente es muy importante. Cada vez se está cobrando mucha más vigencia y cada vez lo están aplicando más los deportistas amateur. Entonces empecemos. Joan, ¿usted cómo arranca en el tema nutricional? Bueno, todo esto arranca desde querer saber cómo funciona el cuerpo, ¿cierto? Y qué es lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo todos los días. Darle de comer, ¿cierto? Y es bastante importante reconocer qué es lo que tenemos que comer para tener un buen estado de salud. Y pues de segunda mano, pues me gusta mucho la actividad física, entonces ya era juntar todo qué comer para rendir bien y para estar en bienestar, para poder hacer mi disciplina deportiva de la mejor manera. Sergio, ¿usted cuánto tiempo lleva haciendo deporte? Y en particular siendo triatleta. Deporte casi toda la vida, como desde chiquito siempre empecé con... Mi papá siempre me lo inculcó bastante, él corría. Hace nueve años empecé a correr y hace siete años empecé a hacer triatlón. ¿Y sigue corriendo? O sea, participan medias y maratones. Sí, de hecho el año pasado hice mi primera maratón. ¿Y cuándo entra dentro de ese proceso el tema de la nutrición? Porque no voy a decir que hace nueve años usted estaba pendiente de qué comía mientras de lo que entrenaba. No, fue más o menos como desde 2019 que empecé... O sea, ya cinco años casi. Sí, sí, ya bastante tiempo, precisamente viendo un poco de fallas en rendimiento, en energía en general, y empecé a interesarme un poco más de cómo esa nutrición de verdad podría afectar el rendimiento y la calidad del resultado fue, pero del cielo a la tierra. Ya es desde el punto de vista médico e investigando para este capítulo, si hay un momento en el que la nutrición entra de lleno en la preparación de los deportistas amaterios. Y quizás hay unas figuras fundamentales en esto que son tenistas y futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, los jugadores del Barcelona cuando llegó Guardiola, Djokovic y demás, porque esto no siempre fue así. Uno, por ejemplo, observa a Michael Jordan en sus grandes épocas y pues él fumaba habano, tomaba gaseosa, consumía papas. Entonces, ¿en qué momento esto se convierte en algo realmente importante en la sociedad en general? Yo creo que desde que descubrieron que la nutrición se debía tomar como una ciencia independiente y tenía sentido que lo que comíamos tenía afecto directo sobre nuestro cuerpo. Y entendieron que el atleta, gran parte de su preparación tiene que ver con la alimentación y que esto era su combustible para rendir mejor. Y que comenzaron a romperse marcas porque estaban cambiando cosas en su alimentación. Empezaron a tener un plus que no tenían antes, una rigurosidad diferente, una orientación diferente y así podían entonces tener más resultados en los olímpicos, tener un Australian Open con mejor rendimiento y poder ya ganar más balones de oro. Entonces, se dieron cuenta que la ciencia iba avanzando y la ciencia de la nutrición iba siendo un poco más específica en pro del desarrollo del atleta. ¿Los resultados sí cambiaron dramáticamente? Sí, yo creo que sí y definitivamente la recuperación y en general la vida en general. Para mí fue un cambio de vida total, de sentirme en el trabajo con más energía, de sentir que entrenaba y podía seguir, pero también cuando me descansaba realmente lograba recuperar y ya no era esa pereza por salir a entrenar, sino que realmente decía uy sí, voy a entrenarme, recuperé, estoy descansado, duermo bien. También porque esa es otra cosa que a veces subestimamos un poco que es el tema del sueño. Interesante esa parte, claro. Y realmente creo que todo encajó, todo encajó cuando realmente le puse un poco más de atención a la nutrición. Lo que a mí me pasa, por ejemplo, es la comida es un placer. La comida está el jamón, está el vino y una cantidad de elementos que nos hacen que cuando nos sentemos en la mesa sintamos placer de esos planes. Y la nutrición para los deportistas excluye mucho de ese placer. No estoy diciendo porque hay cosas que también son muy ricas, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lleva usted a una persona que viene acostumbrado de pasarla rico cuando se sienta a comer o de que se goza unas papas deliciosas de onces a llevarlo a decir, usted se va a sentir mejor, pero va a tener que hacer unos sacrificios porque sacrificios los hay? Sí, pues especialmente tenemos que tener en cuenta que la base de la vida muchísima de esa parte gira en torno a la alimentación. Mi integridad social, mi integridad física y psicológica depende de la alimentación. Entonces ya de eso, a partir de tener esas bases, pues también lo comienzo a complementar con mi rendimiento deportivo. Entonces la importancia de tener esa relación alimentación, rendimiento y bienestar es bastante importante para un atleta. Tenemos que tener en cuenta también los gustos del atleta. Porque si yo te digo, Sergio, me dice, me gusta comer muchísimo papa, plátano y pollo. Entonces yo le digo, olvídate del pollo, olvídate de la papa, olvídate del plátano. Sí, Sergio sale corriendo. Es donde el nutricionista tiene que entender. No, pero usted mencionó tres alimentos que entran dentro de la dieta saludable de un nutricionista. Sí. Metámosle gaseosa, papas y chorizo. Diego, te voy a poner un ejemplo bastante bonito. Un futbolista alemán, Haberts, pasó por un tiempo difícil emocionalmente y el rendimiento bajó muchísimo. Él contaba en unas entrevistas que la nutricionista le permitió comer gomitas, chocolates, gaseosas, porque hacía parte de su bienestar y si él estaba bien, rendía. Entonces es entender a tu atleta, entender a tu deportista y lograr el punto de equilibrio. Bien lo contaba Sergio. Uno halla el punto de equilibrio con tu atleta, con tu deportista y todo fluye mejor. El equilibrio nutricional toca entenderlo y tenerlo controlado, pero también tienes que saber qué tiene que tener ese atleta en su vida para que también rinda bien. Eso es lo bonito de la alimentación, que no tiene que ser la regla fija, sino que tenemos que entender como un todo a nuestro atleta. Pero también tenemos que ser conscientes que violar el régimen nutricional también puede tener ciertas consecuencias. Por ejemplo, meterse unos nuggets de pollo fritos es muy rico, pero al día siguiente te lo va a cobrar en el entrenamiento o no vas a dormir tan bien. O sea, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo es que dice el dicho? El que reza, no, el que peca y reza en pata, ¿eso sirve o no? Eso lo tenemos que tener bajo ojo de lupa. Si yo cumplo con mis requerimientos nutricionales, con alimentos que me nutran bien, que me den la proteína que necesito de calidad, el carbohidrato de calidad que necesito, las grasas de buena fuente, pero dentro de mi vida cabe que yo pueda salir y disfrutar de algo con mis compañeros siempre y cuando yo respete lo que tengo planeado, así como los entrenamientos. Si yo tengo estructurado un entrenamiento, puedo tener un buen rendimiento. Si yo tengo estructurado una buena alimentación, puedo tener un buen rendimiento, ¿vale? Pero yo considero que hay una ventaja que tienen los deportistas. Y los atletas. Necesitan comer bastante, ¿no? Sí, de acuerdo. Necesitan comer muchísimo. Entonces, yo como nutricionista, entonces no veo el alimento malo o el alimento bueno, ¿sí? Veo cómo puedo equilibrar un todo, ¿sí? Veo qué le puedo dar a él en su totalidad cuando necesite el nutriente específico antes de competir y ellos lo saben, antes de competir, olvídate de cosas que te puedan perjudicar, ¿sí? Pero si estamos post-competencia o estamos en un ciclo de entrenamiento, ahí puedo yo tener un poco más de facilidades. Eso es lo bonito. De hecho, yo creo que puedo decir que es la ventaja que tienen los deportistas, que pueden comer muchísimo, pero siempre y cuando... Sí, yo también creo que hay un tema y es que el deportista en particular y sobre todo las personas que se meten, ya vamos a hacer como con una rigurosidad triatlón o running, se dan cuenta en algún punto que lo que comen les afecta mucho y cómo se sienten. Y hay un punto donde la persona que va buscando ciertos márgenes de rendimiento dice, espera que yo ya no me disfruto el hecho de comerme una hamburguesa llena de carne, grasas, queso, tocineta, un montón de salsa, porque me siento pesado luego. Y entonces ya uno empieza a entender que esa hamburguesa, el efecto que tiene luego, no me sienta tan bien y ya yo voy a un sitio de hamburguesas y digo, de repente dame esta hamburguesa pero de pollo, dame esta hamburguesa pero sin salsa, dame esta hamburguesa sin la tocineta, porque ya me di cuenta que cuando me como esta, con estos alimentos tal vez de un poco de mejor calidad, sin dejar de ser una comida rápida que es una hamburguesa, me funciona un poco mejor que comerme las salsas, la carne, el exceso de grasa y cuando voy al siguiente día me siento mucho mejor en el entrenamiento. Entonces también como que son esos micro cambios que uno va haciendo de pasar de la pizza con el jamón más grasoso a una pizza, no sé, vegetariana o de pollo con champiñones y ese tipo de cosas que yo voy sintiendo un cambio también en cómo me siento, en cómo me percibo, en solo uno a veces en la piel, en el pelo, ya va notando esos pequeños cambios que uno dice, ya no es tan sacrificio, ya no es, sí, lo puedo comer, lo puedo tener un día, pero ya yo sé que al otro día mi rendimiento va a estar afectado y entonces voy sacrificando una cosa por otra y digo, ok, sacrifico ese evento de ocio con mis amigos y demás por rendimiento deportivo y yo creo que en general en el balance diario se trata de encontrar equilibrio y yo digo, no es el que peca y reza en pata, pero sí entender que mucho de lo que coma me va a hacer sentir de una manera y yo tengo que asumir esa manera en la que me siento en el entrenamiento, en la vida, en mi sueño y es simplemente ser como consecuente. Si como mal, puede que me sienta mal, si como bien, es muy probable que me sienta bien. ¿Cómo se maneja, Joan, el asunto de los vegetarianos? Porque también, no sé si es un mito, pero también lo que siento es muchas veces el referente de lo sano y saludable son aquellos que son vegetarianos y no ingieren proteínas, no ingieren carnes, ni en forma de pollo, ni carne de res y demás y muchos nitrocinistas sí dicen, es necesaria la alimentación de proteína animal. Eso ustedes lo trabajan caso por caso, probablemente el cuerpo de Sergio está más hecho para recibir comida vegetariana y usted lo complementa con otro tipo de cosas, eso sí es la voluntad del paciente o ustedes le dicen a una persona, es mejor que usted sea vegetariano o es mejor que usted haga esto, ¿cómo funciona ese mundo tan...? Porque es delicado. Es delicado, sí, es bastante delicado y uno tiene que entender a su deportista y manejarlo de tu a tu. Eso es lo bonito de la nutrición deportiva que siempre, ojalá, va a ser personalizada, siempre, y va a tener su consecuencia totalmente directa con el manejo que tú le des a tu deportista. Si yo tengo a mi deportista que tiene un régimen vegetariano y no me está rindiendo, yo lo tengo que sentar y decirle, oye, no estás rindiendo bien, podemos intentar este otro camino, replanteemos las cosas, hagamos una transición cuidadosa, vayamos a la inclusión de alimentos paso a paso para que puedas tú mismo notar ese cambio en el rendimiento, ¿sí? Pero entonces usted sí es un nutricionista que favorece la proteína animal o que lo contempla y dice, ¿es necesaria o se mueve en los dos campos por igual? Yo me puedo mover en los dos campos, pero peorizo la proteína de calidad, ¿sí? Que para un vegetariano podríamos encontrarla en el suero de la leche si es un lacto vegetariano, si ya es vegano, si habrían unas complicaciones en el rendimiento y pues tendríamos... Para explicarle a la gente, el vegano es el que evita... Todo producto animal. Todo producto animal. Inclusive leche, huevos y demás. Miel. Miel, el vegetariano es el que evita carne animal. Podemos tener un pesco vegetariano que solo incluye pescados y omite el resto. Lacto vegetariano que incluye lácteos y omite el resto. Entonces, dentro de ese mundo yo también me puedo mover con bastante facilidad y pues puedo cuadrar lo que no esté en condiciones adecuadas. Pero si es necesario, yo me tengo que sentar con él y decirle, ven, hay que cambiar, replanteemos, lo hacemos y seguramente él por evocar el rendimiento y Sergio, ¿es vegetariano o come...? No consumo carnes rojas, pero porque hace muchos años, en términos digestivos, me molestaba bastante, tenía muchos problemas haciendo la digestión. Pero carne rojas es carne, no me voy a cocinar, hablo. No, no, carne de res, por ejemplo, siempre he tenido mucha dificultad digriendo, entonces prácticamente las evito al 100%, pero sí pollo, cerdo, pescado. Sin embargo, en pequeñas proporciones, son más o menos un 30% proteína de origen animal y casi el 70% de origen vegetal. Ok. ¿Cuál es proteína de origen vegetal? Proteína de origen vegetal como las lentejas, las ollas, las judías, lo podemos encontrar en el frijol, exacto. La quinoa tiene parte y parte, parte carbohidrato, parte proteína, ¿sí? Pero entonces esas serían las mayores fuentes. Pero, ¿una dieta de frijol reemplazaría ese 30%? O sea, si él le mete más frijol a su dieta, estaría reemplazando ese 30% de carne de pollo, por ejemplo, que consume o no? No, porque las proteínas de origen vegetal tienen una pequeña limitante, ¿sí? Estaríamos hablando de que son carentes en aminoácidos esenciales, que es lo que hace una proteína de origen animal completa. Y es... Cuando dice completa, ¿qué quiere decir completa? Completa es que tiene todos los aminoácidos disponibles. ¿Y el aminoácido por qué sirve? El aminoácido sirve para incrementar la masa muscular, para mejorar la recuperación, para tener una mejor efectividad, una mejor eficiencia muscular, ¿sí? Pero cuando entonces yo tengo solo proteína de origen vegetal, este proceso se me hace un poco más complicado. Yo tengo que mirar punto por punto cómo puedo evitar que mi deportista con ese régimen se vaya a decaer. Si se comienza a decaer, entonces yo miro a ver si suplemento o si le digo, hey, entonces comencemos a consumir un poco más de huevo, un poco más de lácteos, o definitivamente nos toca empezar a incluir por lo menos pescado o pollo en la dieta. En carreras de larga distancia, y me refiero corriendo, que son sobre todo en montaña, una de las bebidas que sirven en los puntos de hidratación es Coca-Cola. Y la Coca-Cola le da a uno un boost, y pues a mí me ha pasado que en el kilómetro 60 me tomo dos vasos de Coca-Cola y eso me da fuerza para los siguientes 20 kilómetros, es una locura. ¿Qué tanto sirve la gaseosa en la parte de la dieta del día a día versus lo que puede servir en carrera? En carrera, desglosemos la gaseosa. La gaseosa es agua, azúcares. Ya, para ahí contarlo. Lo que te da ese boost de energía... Es el azúcar, claro. Exacto. Entonces yo puedo tener, no una gaseosa, sino otro tipo de bebidas. Entonces, y se usa muchísimo en deporte, bebidas hidratantes, bebidas con energizante, gaseosas, bebidas caseras, agua de panela, que es una bebida muy autóctona de acá de Colombia. Entonces, lo que en sí te da ese repico de energía es el contenido de azúcares de la bebida. Vuelvo a lo mismo. El deportista de pronto tiene la facilidad de que se toma esa bebida y va a tener esa cuantía de energía que la va a usar de ya para ya. Tú dices, la voy a necesitar porque voy a rematar mi carrera y me sirve y me funciona. Con una persona que es sedentaria, pues esa energía le sirve para quedar sentado... Para engordar. Y acumular grasas. Entonces, no tiene como esa eficiencia y esa es un poquito la ventaja que tienen ellos. Ahora, que sea la mejor opción, pues ahí sí. Entonces, lo tenemos que revisar. Y en media distancia, en triatlones, es muy común también que en Coca-Cola o en bebidas energizantes y uno se la toma porque también yo creo que es un tema psicológico. Ahí yo creo que la parte carbonatada creo que nos da ese placer y esa relajación de, uy, cambio un poquito como el chip de estoy aquí dándola toda, me duele todo. Y como tener esa bebida que tal vez uno asocia como a esos momentos de gozo, de alegría, de celebración, yo creo que también por ese lado ayudan bastante. Pero ciertamente uno no puede hacer una carrera de esas a punta de gaseosa porque eventualmente creo que el estómago va a decir, no, no te recibo esto más. Bueno, ya para ir cerrando más o menos el proceso, ¿cómo es? Sergio es deportista. Él dice, quiero mejorar mi alimentación porque esto me trae unos beneficios en rendimiento, en sueño, en concentración, en una cantidad de cosas. ¿Cómo llega la Santa Fe o cómo funciona el sistema de ustedes? Afortunadamente la fundación tiene unos procesos bastante completos. Acá el deportista pasa por muchísimos profesionales y muchísimos exámenes que permiten entender al deportista qué tiene que mejorar, por dónde lo tenemos que llevar y qué tenemos que encontrar para que ese deportista funcione mejor. Entonces tenemos el programa de medicina del deporte, en donde tenemos ya toda la parte osteomuscular, de técnicas, de recomendaciones a nivel cardiovascular también. Y eso es muy importante para que de pronto lleguen hacia nutrición y yo complemente desde la parte nutricional con los diagnósticos del médico y los tenga presentes para armar su plan de alimentación. O también pueden llegar primero por el nutricionista. El nutricionista ve las necesidades nutricionales, pero también es necesidad propia llevarlo a una consulta con un médico del deporte porque nada funciona por separado. Todos tenemos que trabajar como llavecitas. Una cadena que funcione uno tras del otro, que vaya, que venga, que vuelva al nutricionista, al médico y retorne para que ese proceso sea un poco más completo. Y afortunadamente la fundación tiene eso y es muy impactante porque cambia. Cambia y se nota bastante el rendimiento cuando estás acompañando los profesionales. Además, recordar que tenemos el chequeo médico deportivo, que es un complejo de exámenes, de citas, donde podemos tener esa completa información sobre mi deportista, exámenes de laboratorio, cómo está mi cuerpo por dentro, entenderlo, cuánto músculo tiene, cuánta grasa tiene, qué pasa por medicina del deporte. Todas estas especialidades y todos estos exámenes que hacemos en el chequeo médico deportivo mejoran nuestro diagnóstico para nuestro deportista. Esto es bastante importante. ¿Cómo fue tu proceso? Yo vine por un chequeo y entonces en medio del médico del deporte me dice, mira, tenemos que verificar a través de estos exámenes de laboratorio que tus niveles en sangre de todos los componentes se encuentren bien, que tus niveles hormonales se encuentren bien, cómo estás durmiendo, cómo estás alimentándote. Y entonces de ahí se desprendieron todas las citas con los diferentes especialistas para luego volver nuevamente a ser médico deportólogo ya con todos los resultados y con todas las recomendaciones y decir, ok, estamos bien, no estamos bien y que debemos trabajar. Ahí obviamente en términos de nutrición, recibir todas las recomendaciones y evaluar cómo me estoy alimentando en este momento, no solo en la vida diaria, sino también en medio de una competencia porque son alimentaciones completamente diferentes ya cuando uno está ejecutando la carrera. Y ahí siguió todo ese proceso y a la final es mantener realizando esos chequeos todo el tiempo porque como personas que realizamos deporte debemos hacer esto con regularidad porque no sabemos en qué momento algo se sale de lo normal y pues lo mejor es prevenir que es lamentar. Es interesante porque las personas que practican deporte por fuera de los rangos normales, que son los triatletas, maratonistas, se quedan solamente con el entrenador, el entrenador les pasa el plan de entreno, de entrenamiento semanal, pero no son muchos los deportistas que dicen que necesitan hacer un chequeo médico y además como ustedes lo ponen es un proceso, no voy a llamarlo dispendioso, pero es un proceso que toma horas y días. Entonces, ¿cómo hacen ustedes o cuál sería la sugerencia para que esos deportistas que todavía no se les ha ocurrido decir, yo debería por lo menos revisarme y hacer este chequeo, ¿cómo les están llegando ustedes a ellos? Yo creo que lo más importante del chequeo médico deportivo es entender que es una llave de seguridad. El chequeo médico deportivo es la base y con él debes entrar a entender cómo funciona tu cuerpo cuando haces deporte y a eso es lo que tenemos que llevar a nuestro deportista. El chequeo médico es protegerlo en su integralidad para que funcione mejor, ya sea élite, ya sea amateo, ya sea que esté empezando las bases, los niños que están incursionando en diferentes deportes. El chequeo médico deportivo es esa fortaleza que le podemos dar a la persona, cuidar su salud, pero también su rendimiento. Y es ahí donde nosotros velamos por la integralidad de la persona. Pero, por ejemplo, Sergio, desde que tú te hiciste ese chequeo, tú has estado viniendo permanentemente, tú quedaste con un contacto con el nutricionista, porque es que hay nutricionistas por fuera del ecosistema médico donde le ha entregado el papel, haga eso, no sé qué, se hacen unas llamadas, pero aquí ya estamos hablando de una institución muy seria con unos pergaminos que no tienen probablemente los personajes de afuera. Entonces uno se imagina desde afuera, yo solo voy a la clínica si tengo un problema, pero no es una cosa recurrente cómo funciona. Yo lo que valoré muchísimo de la fundación es que precisamente me prestó todos los servicios para yo poder hacerlo todo en uno y todo en un solo día. Es decir, en un solo día me pudieron hacer exámenes de laboratorio, me hicieron la cita con médico deportólogo, me hicieron la cita con nutrición. Todos los exámenes los pude hacer en un periodo muy, muy corto de tiempo y entonces ahí es donde yo digo, ok, le dedico tanto tiempo al entrenamiento físico, ¿por qué no dedicarle estas horas de mi tiempo a este chequeo de verificar que todo esté bien? Eso es como de primera mano. Y luego precisamente los seguimientos de, ok, ya sé con qué médico estuve, ya sé con qué nutricionista estuve, entonces puedo mantener esa continuidad, ese proceso con ellos para no, digamos, desviarlo hacia otros lados. Entonces yo creo que ahí es donde es muy valioso esos servicios que presta la fundación que me permitan uno mantener esa continuidad y ese proceso de seguimiento. Y realmente no es mucho tiempo y sobre todo no es mucho tiempo cuando uno pondera qué es lo que uno está analizando acá, qué es la salud a la final de cuentas. Entonces, pues uno puede dedicarle tres, cuatro horas a un entrenamiento de una tirada larga de maratón, pero ¿por qué no dedicarle tres, cuatro horas a chequear que toda su salud se encuentre bien? Pues no sé, Johan, ¿alguna frase para cerrar? A mí me parece que lo más importante es visualizar la salud como primera instancia, y ahí evocar a qué tengo que hacer para rendir mejor, a ir donde tengo que ir para evaluar ese rendimiento que necesito. El profesional está ahí para apoyarlos, para guiarlos, y acá en Fundación Chequeo Médico Deportivo es la base que tenemos, es velar por la salud de mi deportista y hacerlo todo con la mejor calidad posible. Johan, Sergio, muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Y la próxima semana tenemos un tema fascinante, apasionante, no solamente para la humanidad, para la salud, para todos nosotros, cómo la robótica puede ayudar a curar el cáncer de riñón. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias.